¿Qué es la Unión Europea? Si no existiera la Unión Europea, deberíamos inventarla. La capacidad de influencia de España en Europa ha de aumentar. Nuestra tradición europeísta ha de impulsarnos a tener mayor implicación en esa mayor integración de Europa. Hay cuatro aspectos claves por los que la Unión Europea tiene que ser referente para España. El primero, los derechos y libertades. El segundo, la modernización. El tercero, el progreso económico y social. Y el cuarto, una disciplina en la política económica. Por lo tanto, necesitamos una España más protagonista en una Europa más fuerte.